Quiero contarles que el título del proyecto enviado para concursar se tituló Testimonio de Tenacidad Familiar y Sueños de Reivindicación en el Área de Trabajadores de Primera Infancia. Realmente este proyecto es lo que anhelo de resaltar la importancia del proceso, un proceso que puede durar años, pero que da una gran posibilidad de que las personas se sientan acompañadas en todo lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos en los planos de salud, educación, sociales, etc. Mi nombre es Jormán Giver Moreno Noreña, padre de Sofía Moreno Betancourt, una chica con síndrome de Down y que actualmente tiene 12 años. En el transcurrir de estos 12 años hemos logrado salir adelante en el proceso evolutivo con Sofía, ya que ha sido una evolución en la parte física, emocional y cognitiva, y gracias al acompañamiento de la doctora Marta de Laida Correal, terapeuta ocupacional. La investigación que presenté para el premio Marta Arango Montoya fue titulada Ailu Yachachi. Es una estrategia de acompañamiento comunitaria orientada a fortalecer los niveles de razonamiento perceptual en un grupo de infantes pertenecientes al municipio de Putumayo. Este proyecto fue dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 11 años. Por medio de este proyecto se buscó analizar los niveles de razonamiento perceptual. También se logró identificar los recursos, fortalezas y oportunidades de mejora de la comunidad vinculada a este proyecto. Y a partir de ello se determinó potencializar las estrategias de acompañamiento comunitario de los agentes sociales frente a las necesidades educativas que se evidencian en los y las estudiantes. Lo que aprendí en esta experiencia fue que como padres podemos ayudar a que nuestros niños aprendan de una mejor manera. Por medio de juegos se les puede enseñar los conocimientos en la escuela. También con nuestros saberes culturales y ancestrales, ya que para nuestra comunidad es muy importante que nuestros niños sepan aprovechar y valorar a nuestra madre tierra. El proyecto de investigación que presenté para el premio Marta Arango Montoya se llama La Liga de los Superchiquis Ciudadanos y está dirigido a niños y niñas entre los 4, 5 y 6 años de edad. Lo que se busca es lograr un real ejercicio ciudadano desde una apuesta de conciencia crítica, ambiental, social e intercultural en estas primeras edades por medio de misiones en las que ellos son los protagonistas de cada aprendizaje y cada vivencia. El consolidarnos como una liga de superciudadanos permea transformaciones inmensas en todo nivel, involucrando a toda la comunidad educativa en pleno, indígenas y instituciones a nivel local y distrital. De la liga aprendí lo poderosa y valiente que soy. Hola, somos la familia de Gabriel Méndez. Hemos aprendido a descubrir con nuestros propios ojos el mundo, a reconocer todo lo que pueden hacer los niños y las niñas para transformar la sociedad. La investigación que presenté para el premio Marta Arango Montoya se llama Castigo físico en Colombia, prevalencia nacional, regional y departamental, brechas sociodemográficas y tendencias. Y fue una investigación dirigida a niños y niñas menores de 5 años. El objetivo de esta investigación fue estimar la prevalencia del castigo físico en el país, en diferentes regiones y en diferentes departamentos, y también entender factores contextuales que pueden situar a algunos niños en un mayor riesgo de exposición a esta práctica violenta. Para realizar esta investigación, utilicé una muestra con representatividad nacional de niños, niñas y sus cuidadores y cuidadoras principales en Colombia. Creo que es un proyecto sumamente importante y relevante, dada su coherencia y su claridad, en términos de la construcción de mejores condiciones de vida para los niños y niñas de nuestro país. La investigación con la que me presenté al premio Marta Arango se llama Salir adelante, construcción relacional de subjetividades políticas de niños y niñas cuyas familias provienen de contextos de conflicto armado, la cual desarrollé con niños y niñas entre 2 y 6 años, asimismo con sus familias que venían de contextos de conflicto armado, sus agentes educativas y otras personas de los centros de desarrollo infantil. La investigación se orientó a comprender la construcción relacional de las subjetividades de los niños y las niñas y agenciar el fortalecimiento de sus subjetividades políticas como una contribución a la construcción de paz y reconciliación. Camila nos enseñó que las voces de los niños importan para construir la paz. A mí me dejó de enseñanza el proyecto que, aunque nosotros hayamos vivido situaciones difíciles con el conflicto armado, podemos aprender esa experiencia para enseñarle a nuestros hijos que no podemos ser violentos y a las demás personas también y seguir adelante con nuestras vidas. Me postulé al premio Marta Arango en la categoría Investigadoras Recién Egresadas de Maestría o Doctorado, con la tesis de grado denominada Representaciones Sociales de Maestras en Primera Infancia sobre Ciudadanía de Niños y Niñas de un Centro de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Cali. El objetivo de la investigación era explorar las representaciones que las docentes de niños y niñas de los 2 a los 5 años tenían sobre primera infancia y ciudadanía. Me pareció una investigación importante porque plantea al interrogante sobre cómo las percepciones de los agentes educativos sobre el ejercicio de ciudadanía en niñas y niños afecta la promoción de su autonomía a pesar de que los CDI son entornos protectores y altamente regulados.